El proyecto de modernización y desarrollo organizacional es una estrategia liderada por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Se soporta en el Plan de Gobierno Rectoral y se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028, siendo parte del pilar de gestión denominado Gestión y Sostenibilidad Institucional, adscrito al Programa de Gestión del Desarrollo Humano y Organizacional, el cual está orientado a alinear los componentes humano y organizacional para contribuir al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores de la universidad. Este proyecto tiene como objetivo definir un diseño organizacional para la institución que sea adecuado, flexible y articulado, que responda a sus necesidades, aportando de esta manera al bienestar, crecimiento y eficiencia, tanto de la universidad como de sus colaboradores. Este tiene establecidas las siguientes fases. Fortalecimiento organizacional, cuyo propósito es implementar la estructura organizacional por procesos adecuada a los requerimientos institucionales y con claridad en el alcance de las dependencias. Análisis de empleos. Su objetivo es determinar el personal requerido en las dependencias, dando claridad en los roles y funciones para el desarrollo de las actividades, acorde con las necesidades institucionales, soportado en un modelo de medición de cargas de trabajo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública en atención a lo indicado en la Ley 909 de 2004. Para el efecto, se tienen establecidos los siguientes pasos metodológicos. Primero, identificación de las dependencias a intervenir. Segundo, preparación de información preliminar de las dependencias. Tercero, sensibilización al personal de la dependencia del proceso a realizar. Cuarto, medición de cargas de trabajo. Quinto, análisis de la información obtenida. Sexto, elaboración de la propuesta de cargos identificados y mejoramiento de procesos a realizar en las dependencias. Séptimo, entrega de resultados a los interesados. Octavo, elaboración de manuales de funciones. Noveno, evaluación de cargos por parte del Comité Interdisciplinario para la modernización. Décimo, priorización de los ajustes en las vinculaciones a realizar, de acuerdo con la ruta establecida en el plan de gobierno y en coherencia con la disponibilidad presupuestal otorgada por el Consejo Superior Universitario para cada vigencia. Décimo, primero, implementación de las vinculaciones proyectadas en el plan de gobierno. Décimo, segundo, acompañamiento y seguimiento a las dependencias intervenidas e implementadas, con estrategias de gestión del cambio que posibiliten la transformación cultural en la UTP. Para conocer con mayor detalle la metodología empleada, se puede consultar la cartilla de análisis de empleos que se encuentra publicada en la página web de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. En el proceso interno, gestión organizacional. Es importante resaltar que este ejercicio no se puede considerar como una reclasificación de los empleos actuales, ya que lo que se está haciendo es una identificación del nuevo plan de cargos que requiere la universidad, de acuerdo con la dinámica actual de los procesos y necesidades institucionales. Gerencia del cambio. Su objetivo es aplicar estrategias y técnicas de gestión del cambio, que facilite a la universidad la adopción exitosa de nuevos retos que posibiliten una transformación organizacional. A partir del desarrollo de estas fases, desde el proyecto de modernización se contribuye a la universidad en aspectos como la implementación de la estructura organizacional a partir de lo establecido en el Acuerdo número 14 de 2014, con el fin de dar claridad de las funciones de las unidades organizacionales, sus procesos, así como las relaciones formales en la universidad y la identificación del número de empleos que desarrollan actividades misionales en las dependencias y procesos, acorde con lo establecido en el plan de trabajo para cada vigencia, que permita el mejoramiento de las condiciones laborales para las personas que desempeñan estas funciones. ¿Cuál es el avance de la fase de análisis de empleos? La intervención del proyecto en lo que respecta a la fase de análisis de empleos tiene como alcance realizar la revisión de los cargos administrativos de las 28 dependencias de la universidad, entre las que se encuentran 10 facultades y 18 dependencias administrativas, de acuerdo con lo establecido en la estructura organizacional. En este sentido, con corte al año 2022, se tiene un avance del 24% en la intervención de los cargos administrativos de las dependencias académicas, donde se han venido realizando análisis en las facultades, principalmente en la definición del profesional de apoyo requerido por las decanaturas y el análisis de los laboratorios que prestan sus servicios a la academia, y del 40% en la intervención de las dependencias administrativas priorizadas y finalizadas correspondiente a las cuatro vicerrectorías, planeación en su proceso interno, gerencia del plan de desarrollo institucional, secretaría general, control interno y relaciones internacionales, lo que representa un avance total de la fase de análisis de empleos en un 34%. De igual manera, en el marco del proyecto se han venido realizando ejercicios de socialización y apropiación de la estructura organizacional, así como de actualización de los manuales específicos de funciones y competencias laborales, logrando a la fecha un avance del 83%, impactando a 434 empleos en las diferentes vinculaciones de planta, transitorios administrativos y ocasionales de proyectos. En este punto es importante mencionar que durante las diferentes intervenciones se han identificado situaciones en las dependencias tales como sobrecarga laboral, desmotivación del personal de apoyo por no mejoramiento de sus condiciones de vinculación, desactualización de manuales de funciones y falta de claridad en los roles, duplicidad y desarticulación en los resultados en el trabajo, incremento en los programas académicos y proyectos de operación comercial, que genera mayor exigencia en tiempo y capacidad para la prestación de servicios. De acuerdo con lo enunciado, desde el plan de gobierno se tiene priorizado realizar la implementación de los resultados obtenidos en el marco de este proyecto, la cual será presentada al personal administrativo en este espacio. Finalmente, el éxito del proyecto de modernización y desarrollo organizacional es un compromiso de todos. Con corazón y pasión, emprendamos la acción para que juntos construyamos una mejor UTP. Universidad Tecnológica de Pereira Universidad Tecnológica de la Ciudad 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 de la Ciudad